Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Fíjense en esto, si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón Estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa Pues también ustedes estén preparados Porque a la hora en que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre Entonces Pedro le preguntó a Jesús ¿Dices esta parábola solo por nosotros o por todos? El Señor le respondió Supongan que un administrador puesto por su amo al frente de la servidumbre Con el encargo de repartirles a su tiempo los alimentos Se porta con fidelidad y prudencia Dichoso ese siervo si el amo a su llegada lo encuentra cumpliendo con su deber Yo les aseguro que lo pondrá al frente de todo lo que tiene Pero si ese siervo piensa Mi amo tardará en llegar y empieza a maltratar a los otros siervos y siervas A comer, a beber y a embriagarse El día menos pensado y a la hora más inesperada Llegará su amo y lo castigará severamente Y le hará correr la misma suerte de los desleales El siervo que conociendo la voluntad de su amo No haya preparado ni hecho lo que debía Recibirá muchos azotes Pero el que sin conocerla haya hecho algo digno de castigo Recibirá pocos Al que mucho se le da se le exigirá mucho Y al que mucho se le confía se le exigirá mucho más Palabra del Señor Lo más grande que nos jugamos en esta vida es nuestra salvación Si viviéramos conscientes de esta realidad Estaríamos vigilando y no dejaríamos que otros intereses Se nos metieran por los boquetes del alma Para el cristiano es imprudente pensar que mañana será un buen día Para comenzar a ser mejor o para rezar En el hoy de nuestra vida está nuestra salvación Esto es demasiado importante como para dejarlo para después ¿Cuánto nos preocupamos por ganar el cielo? En el pasaje del Evangelio Jesús nos presenta dos escenas En la primera tenemos al administrador que se porta con caridad y fidelidad En la segunda encontramos al siervo que abusa de su puesto Saca su propio provecho y maltrata a los demás La conclusión es clara De nuestras obras depende no el futuro terreno que dura unos años Sino la salvación eterna Es interesante también fijarnos en las palabras de Jesús Supongan un administrador Todos somos administradores No somos dueños de la vida Multipliquemos todo lo que el Señor nos ha dado De manera que nos sirvan para la eternidad Amén Que la bendición de Dios Todopoderoso Del Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de ustedes Y permanezca para siempre Amén El Evangelio del Día y Comentario Con la voz del Padre Rodi Cantero De los Franciscanos Tor El Evangelio del Día y Comentario